Estamos listos para conversar de este tema con la ministra de Energía, Susana Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Me encanta, muy buenas noches. A ver, hay varios temas aquí. Lo primero, cuando escuchamos el planteamiento de los parlamentarios, que una de las opciones de solución frente a esta polémica es que los usuarios decidan si es que le cambian o no el medidor por uno no inteligente a uno inteligente. ¿Es eso factible, ministra, como solución? A ver, todo es factible. La pregunta que hay que hacerse es qué es mejor. Cuando se hace este cambio normativo, que la verdad es que lo que busca es mejorar la calidad de servicio. Y eso hay que entenderlo como el paraguas que cubre todo este proceso, porque acá no hay solo cambio de medidores. Acá hay una mayor exigencia en cuanto a interrupciones y a plazos de demora de la reposición de suministro. Hay obligación para las empresas distribuidoras de tener call center, algo que no era obligatorio antes. Y también está esta red de información que incluye los medidores a nivel de hogares, pero también medidores a lo largo del sistema, es decir, en los alimentadores, en los clientes libres, etc. El funcionamiento óptimo de esta red es cuando está densificado. Si hay lagunas, no funciona perfectamente. ¿Y por qué es importante eso? Porque a partir de este cambio tecnológico se van a abrir una cantidad de oportunidades para los consumidores, pero además vamos a tener visible dónde se producen las fallas, en qué momento se producen y a partir de cuándo se empieza el conteo para las compensaciones, por ejemplo, y resolverlas más rápido. ¿Cuánto paga un consumidor por el medidor inteligente? A ver, el medidor inteligente forma parte de los, a partir de la ley aprobada y de la norma aprobada, forma parte de los activos de la compañía. Forma parte al igual que son los cables, que son los ductos, que son los transformadores. Por lo tanto, no hay un ítem medidor como lo había para aquel que, por ejemplo, arrienda el medidor y paga entonces en su cuenta mensual ese arriendo. Ya, pero como bien dijo el presidente Piñera, al final paga el usuario, de todas maneras, como en estos casos. La pregunta es, hay un cálculo, me imagino, que se hace de cuánto, cuánto plata es. Equivalente es del orden de 700 pesos y por lo tanto para aquel que arrendaba hay que buscar ahí la diferencia. 700 pesos mensuales en una cuenta promedio. Así es. No, en una cuenta, a ver, en una cuenta promedio, pero como las cuentas dependen del nivel de consumo, para una cuenta tipo es del orden de 500. Ministra, y cuando la otra solución que se plantea es que ese dinero que usted nos está mencionando lo asuman las empresas, ¿cómo se hace eso si finalmente, en general, los gastos o los costos que tienen empresas se pasan igual de alguna manera a los usuarios o de una vez, como fue este el caso, con un costo específico o en la tarifa? Claro. ¿Esa es una solución? A ver, finalmente nosotros tenemos un sistema en el cual todos nosotros pagamos por nuestros servicios básicos y esa remunera de alguna manera la inversión que tienen que hacer las empresas, sean estas eléctricas, sanitarias, de todos los servicios básicos, las inversiones que tienen que hacer y cumplen o tienen que cumplir con las exigencias que nosotros les imponemos. Por lo tanto, en el minuto en que los medidores pasan a formar parte de los costos de la empresa, efectivamente van a traducirse en tarifas, pero ahí es bien importante explicar cómo se calcula esa tarifa. Y para eso lo que se hace, porque esto es una industria monopólica por sus condiciones, y lo que se hace es simular una empresa eficiente y buscar entonces cuáles son los costos para proveer el servicio con la normativa y la exigencia vigente. Y a partir de esa estructura de costos de una empresa ficticia, una empresa eficiente, se determinan las tarifas que pagan los clientes. Ministra, ¿le puedo explicar a la gente cuánto invierten estas empresas? Porque no toda la gente sabe que están las que producen electricidad y las que distribuyen la electricidad. Estas empresas distribuidoras, ¿cuánto invierten y cuánto ganan? Porque mucha gente dice, putz, me están cobrando por todo. ¿Qué ponen ellos? ¿Qué aportan ellos? Porque yo siento que en el fondo finalmente me lo cobran todo a mí y ellos tienen tremendas ganancias. Bueno, es que insisto, esto es una industria monopólica y esa es la razón con la cual se le regula la tarifa. Y se le regula en base a un modelo de empresa eficiente. Yo lo quiero destacar porque de alguna manera está también regulado a través de eso la rentabilidad máxima que pueden tener. Ahora, hay que ser muy prolijo en eso porque así como estas mayores inversiones que involucran los medidores o estos sistemas de fortalecimiento de las redes para poder ir bajando los niveles de interrupción, abultan ciertos los costos y por lo tanto se traduce en tarifa. Pero también hay que ser muy riguroso en ver cuánto de estas mejoras también generan ahorros para la empresa y eso también tiene que verse reflejado en las tarifas. Entonces, el trabajo del regulador en este caso es hacer un seguimiento muy estricto de esos costos para que la tarifa no genere una renta sobrenormal que sería el caso de una empresa monopólica. ¿Tiene que ser inversión en monto, la inversión que hacen año a año, estas empresas que hacen en un periodo en que se les fija la ganancia? ¿Hay estimaciones? O sea, están las cifras, yo la verdad es que no las sé. Las relativas a esta inversión para mejorar la calidad del servicio son del orden de mil millones de dólares. Pero, Ministra, usted decía 500 pesos aproximadamente, para que nos hagamos una idea del costo del medidor. ¿Cuánto ahorra la empresa por el personal que no va a tener, por ejemplo, que hoy día... ¿Todos esos ahorros cuántos son? Tienen que considerarse también, pero ojo, porque cuando nosotros hacemos esta comparación de valores, tenemos que pensar que esto es en régimen. Los medidores, ustedes saben, la obligación es a cambiar todos los medidores en un plazo de 7 años. Por lo tanto, cuando hacemos estas comparaciones de mayor costo, menor costo, es en régimen. Y así también es incluir los valores de los ahorros que se producen producto de estos cambios. ¿Pero hay una estimación de parte del gobierno de si finalmente las empresas gastan más o gastan menos al tener estos medidores inteligentes? Absolutamente, porque eso es parte del proceso tarifario. Y eso lo calcula la Comisión Nacional de Energía. O sea, hay un estricto seguimiento de esos ahorros de costos. ¿Pero ese calcuro lo tienen? Por supuesto, lo tiene la Comisión Nacional de Energía. ¿Y van a gastar más o menos teniendo estos medidores inteligentes? Por supuesto que hacen la inversión en los medidores, pero también tienen ahorros asociados justamente a lo que dice Daniel. A que tienen menos costos de corte y reposición porque se puede hacer de forma remota, a que tienen menos cuadrilla en las calles. ¿Y qué es mayor? ¿Lo que inviertan en poner los medidores o lo que ahorran? En régimen probablemente la inversión es mayor y por lo tanto eso puede tener un impacto final en la tarifa. Pero lo importante, y déjenme destacarlo, es que puede... ¿Ese ahorro no se nos va a traspasar así como ese mayor costo si se nos traspasa? Por supuesto que sí, en cada proceso tarifario. ¿Pero es más largo plazo cuando se haga ese cálculo? No, ahora también, desde ya, en el proceso tarifario vigente y en el que empezamos nosotros, porque esto se hizo durante la administración anterior, pero en el proceso que iniciamos nosotros a fines de año y que regiría a partir del próximo, por supuesto, y por eso yo digo, hay que ser muy riguroso en reconocer y identificar esos ahorros. Rápidamente, porque se nos va el tiempo. ¿Estos medidores inteligentes son más exactos en detectar el consumo? O sea, ¿hay consumo que hoy día no se detecta que sí lo van a detectar los medidores inteligentes? No, hay una percepción de que van a medir más. No, acá, al igual que todos los medidores, están certificados en medición y en seguridad y por lo tanto no hay ninguna razón, más allá que el medidor antiguo estuviera defectuoso, para pensar que van a medir más. ¿Y estamos seguros de que hoy los medidores no tenían algún defecto que significa que fueran a subir las cuentas por eso, digamos, porque estos son más eficientes y miden mejor lo que se está gastando? Pero es que si fuera así, lo que está registrando es lo que verdaderamente se consume. Claro, pero significaría que suben las cuentas. Si es que el medidor anterior estaba defectuoso, claro que sí. Pero ojo, yo no quiero dejar de decirles esto. ¿Por qué es importante el medidor inteligente? Porque estamos pensando en un nivel de calidad de servicio más exigente. Queremos un mejor servicio con menos interrupciones, con una reposición más rápida para las personas. Y en ese sentido es bien importante visibilizar también que las personas en esto van a ver un beneficio. Van a poder ver su consumo en línea, todo su perfil de consumo, y por lo tanto van a poder tomar medidas de eficiencia. Van a poder acogerse a menús de tarifas horarias que le permitan mover su consumo y ahorrar eso en su cuenta de luz. Es decir, hay que sacarle el máximo provecho a estos medidores. La persona que, por ejemplo, ahora que estamos promoviendo mucho lo que es generación para autoconsumo y que el excedente se pueda inyectar a la red, eso se puede con el medidor inteligente. Ministra, ¿hay algún sentido entonces en llevar iniciativas al Congreso para cambiar esto de los medidores inteligentes para modificar algo? ¿O usted diría que no tiene sentido? No, yo creo que hay que estudiarlas cada uno en su mérito. Las leyes siempre son perfectibles, pero hay que verlo con calma, cuáles son los beneficios y los costos para el consumidor, que es lo que finalmente nos tiene que importar. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.